El primer aniversario de los sublifrines esta noche ¡Y te van a ganar! Bienvenidos hoy, Jampancito Rojas Y su curso dio un placer Volverte a ver Tu gente despierta, desfocó Y los niños sin amor Han sabido sus amores A manjar mi vida A construir la jardina Y ha hecho ver Decidado Desfocó En un pueblo de argentina Me caía chata En el bañar el cielo Estando a pensar y pensar Mis saludos quiero escuchar La manita es loca Esa tu cara es mucho seco Y siempre con el más impresionante ¡Dicen! ¡Michotadas pelusias! Y el famoso bro Para morir mis señores Dicen! El famoso bro Y siempre con la baña ¡Sabor! ¡Hala! Carpinteros unidos Licheralos peruzzi Y la banda de cachito Y que van a ganar! ¡Y sal! Un saludo para Morsa Palomita Organización Los Ángeles Mueblito Y siempre con la baña ¡Para! Todos los obstáculos Solidero siempre fría En cada vez lo que asistimos Los adorinos preferidos La mami a Luqui Parra El que sirve y botas El líder no va a malgrisa Para Morsa Macho Llego a Villanueva Somero La hermosa Mena El pequeño ángel Miguel Valizacío No van a ganar! No van a ganar! ¡Banio de las noches! ¡Banio de las noches! ¡Sor! ¡Nomita! Organización Cresi-Guapos San Juanino de Pusitán Para la pequeña Monse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!